en Colombia, y ayer estuvo presente en el USNS Comfort, que es el buque hospital que ha ofrecido ayuda humanitaria, que ofrece ayuda humanitaria a muchísimas personas, no solamente venezolanos, pero bueno, básicamente está con el objetivo de ayudar a muchos venezolanos. Bueno, José Manuel, primero que nada, tu impresión como diputado y como médico que eres de este trabajo, perdón, que se ha realizado allí. Hoy tengo entendido que se han atendido, por lo menos hasta ayer había 480, me imagino que ya ha subido el número de personas atendidas en el lugar. ¿Cómo estás, José Manuel? Gracias por permitirme conversar contigo. Sergio, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte, como siempre te extraña mucho a ti y a todas las cosas de nuestro país. Primero que te diría, Sergio, es que yo creo que en lo personal, yo nunca hablo de mí, pero fue una gran satisfacción porque es una meta cumplida de algo que nos trazamos norita. Para mí esto comenzó cuando era residente del hospital universitario, que te acuerdas que contigo y Albita hablábamos mucho de lo que ya veíamos que pasaba en los hospitales y de lo que hicimos en la Asamblea Nacional. Nosotros en febrero del año 2016 decretamos la crisis humanitaria, lo cual fue el inicio de darle soluciones a los venezolanos. Y ver ese buque atendiendo más de 800 venezolanos y colombianos por día es no más sino al esfuerzo de mis colegas parlamentarios, de la Asamblea Nacional de Venezuela, de muchos médicos, de muchísimos pacientes, de muchas ONG, lamentablemente de muchos venezolanos que perdieron su vida, pero ahí está una de las soluciones construidas para dar asistencia a los venezolanos. Este barco, para que tengas idea, Sergio, tiene mil camas. Para que tengas un punto de comparación, tú, quienes ven y nos escuchan, el Hospital Universitario de Caracas estuvo diseñado para 1200 camas. Veamos la magnitud, la capacidad de atención que tiene el hospital, más de 100 camas de terapia intensiva, tomografía, equipo de ultrasonido, laboratorio, y no solamente son las intervenciones que se hacen a bordo del barco, es que el barco despliega una carpa de asistencia médica en tierra firme donde hay consulta de medicina general, de oftalmología, de ginecología, de obstetricia, de pediatría, de nutrición, rehabilitación, y de ahí se hace consulta médica, consulta de control, se entregan medicamentos porque tiene una farmacia a bordo también, y los pasos quirúrgicos son los que son llevados al buque para hacer la resolución quirúrgica. También me emocionó mucho ver una delegación de médicos venezolanos de Bama, que es un grupo de médicos que viven en los Estados Unidos, que están trabajando. Es orgullo que siempre da reencontrarse o encontrarse con un médico venezolano, con su capacidad Atenia, con su humanidad, y para el momento, Sergio, el barco atiende a ochocientas personas diarias. Ok, diarias. Este es el tope máximo que tienen de atención diaria por puesto de servicio, lo que quiere decir que el promedio día con las intervenciones, con los exámenes, con las consultas, es de unos mil a mil doscientas personas. Está ahorita el barco de Santa Marta, va a recorrer casi que todo el Caribe, dando asistencia a venezolanos y evidentemente personas locales de estas nacionalidades. Y sin duda alguna, Sergio, insisto, esto es gracias al esfuerzo de, bueno, de mi hermano, nuestro hermano presidente Juan Guaidó, que ha sido coherente con esa política de acción social y de ayuda con la que nosotros todos creemos, de la Asamblea Nacional, de ONG, de médicos. Sin duda, yo creo que hay que perder el plurito a decirlo. El gobierno de los Estados Unidos, la Administración de Oro, que está poniendo un barco ahí repleto de dotación médica para salvar vidas, para atender venezolanos y que nadie nos pida, Sergio, que no sigamos haciendo cosas para ayudar a los venezolanos, estén donde estén, en cualquier parte del mundo. Te quiero preguntar varias cosas, José Manuel, con respecto a esto, porque mucha gente me ha escrito, por ejemplo, que está en zonas de Colombia, ¿no? No recuerdo ahorita exactamente la zona. Si mal no recuerdo, creo que la persona estaba en Barranquilla y me decía, Sergio, quisiera ir porque tengo un problema médico con uno de mis hijos. ¿Cómo hago yo para estar allí? ¿Cómo hago para ser atendido? Y te pregunto esto, o sea, ¿cómo hacen las personas para poder ser atendidas? ¿Realmente tienen que pasar por algún filtro, algún, me imagino, que, no sé, tener un saqueo previo para poder llegar a ser atendidos en este hospital, en este buque hospital? ¿Tú te acuerdas, Sergio, cuando nosotros decíamos en la Asamblea Nacional en el año 2016 que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente y que nunca vas a tener un cáncer de derecho de izquierda? Bueno, aquí lo hacemos realidad. Acá no se le pregunta a nadie de dónde es, qué nacionalidad tiene, si es jenezolano, colombiano, uruguayo, panameño, chino, no solo es una pregunta relevante, no se le pregunta su filiación política o no política, simplemente llega a los puntos de control. En este caso se encuentra en lo que ya se llama el domo o el polideportivo de Santa Marta. Ahí cualquier persona que llegue, simplemente con decir que requiere asistencia médica, pasa por un triaje, por un triaje médico donde se le evalúa, digamos, cuál es su patología, si es una patología quirúrgica, si es una patología médica, si es una patología crónica, si es rehabilitación, si es odontología, y se le brinda asistencia médica sin ningún tipo de requisito. La gran limitante, y también debo reconocerlo, nosotros en política sincera, es un tema económico de recursos. Nosotros quisiéramos llevar los venezolanos que están en el Lauca al barco, quisiéramos llevar los venezolanos que están en la frontera con Ecuador al barco recibir asistencia médica, incluso los que están en Cúcuta. Lamentablemente, como tú sabes, no tenemos... Está muy lejos por eso. No van a ser por el Cúcuta. Está muy difícil. Es muy difícil, eso recae en el Ministerio de Salud de Colombia, digamos, toda esa plataforma o infraestructura de triaje la coloca al Estado que recibe, en este caso el Ministerio de Salud de Colombia, le tocará igual a la República Dominicana, a Trinidad y Tobago, a San Marti, a Santa Lucía, y a los otros países que visite el barco. Pero, Sergio, bueno, al final es un gran esfuerzo. Ayer, para que tengas una idea, el 70% de los pacientes que atendió el barco va a ser venezolano, solamente el día de ayer. Y es un número que se mantiene constante. Entre 50, 60, el mayor topo que ha tenido es el 78%. Hoy en el barco va a haber una gran jornada quirúrgica y van a hacerse todos los casos quirúrgicos. Lo que sí quiere decir es que, bueno, al final yo quisiera, y creo que todos quisiéramos, que se pudiera atender a todos los venezolanos que están afuera, pero hay la limitante económica del traslado al sitio donde esté el buque, que bueno, por más que sea, le quedan todavía tres o cuatro días en Santa Marta. Hola, José Manuel. ¿Cuántos días le quedan en Santa Marta? Tres días. Tres días. Tres días. Cuando hay un tratamiento largo, por ejemplo, José Manuel, ¿qué pasa en esos casos? ¿Son remitidos a hospitales en la zona donde esté el buque o cómo se haría todo caso? Acá en Colombia hay una particularidad que el sistema de salud funciona, pero es totalmente privado. Es muy distinto al sistema de salud como lo conocemos o estamos acostumbrados en Venezuela. Parte del esfuerzo que se hizo en la embajada o que ha hecho la embajada de Venezuela, acá en Colombia y que hemos hecho los diputados de la Asamblea Nacional, es lograr esa interconexión con el Ministerio de Salud para que los pacientes crónicos, los pacientes que requieran un cuidado post quirúrgico puedan ingresar en lo que se llama el CISVEN, que es el sistema de protección a quien no tiene seguro en Colombia y que pueda seguir con asistencia bajo la tutela del sistema de salud colombiano en cualquiera de sus hospitales, porque como te digo, esto es un sistema donde todos los hospitales son privados, donde hay prestadores de servicios. Pero ha sido un gran logro. Estamos tratando de que en todos los países donde vaya el barco se logre lo mismo. Incluso una de las exigencias que coloca el barco US Comfort para hacer la asistencia es que haya un seguimiento del parte del sistema de salud local. Por lo menos ayer se operaron varios niños con labios leporinos. Deben hacerse el seguimiento con el sistema de salud colombiano. Un niño con transposición de sus genitales que se iba a operar ayer, que lo conocimos, que pudimos hablar con ellos, que le iba a operar incluso un urologo venezolano, es el compromiso de que continúe en revisión con el sistema de salud colombiano y así todos los casos que requieran, digamos, una evaluación posterior por hacer una intervención quirúrgica mayor o por algún caso de complejidad que se haya diagnosticado en el barco. Incluso los casos oncológicos ayer logramos con Colombia de que esos casos pudieran darse algún tipo de direccionalidad con el sistema de salud colombiano, lo cual, bueno, debemos agradecérselo y es una gran noticia para el que esté en otros países válido. Claro, y de hecho, nosotros más adelante, no hoy, pero quizás en otro momento, vamos a tratar de conversar con uno de los médicos que está a bordo del barco, porque, bueno, que no te detalle exactamente el tipo de trabajo. Ahora, José Manuel, el barco sigue su curso, es decir, como tú comentabas, ¿hacia dónde se dirige ahorita en este momento? Van a Caribe, van a Caribe. No conozco bien el orden de las islas, pero van a Santa Lucía, van a la República Dominicana, van a Trinidad, van a las islas de Caribe, donde, bueno, sin duda también se encuentran venezolanos que han huido por la crisis humanitaria que tenemos en el país. Claro, forma parte de esta política importante que, como bien decías tú hace rato, pues, está dirigiendo el gobierno interino de Guaidó. Y comentabas tú que esto hace un esfuerzo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Juan, José Manuel, esto quiere decir que efectivamente hay un engranaje entre lo que piensa el gobierno de Guaidó y el gobierno de Estados Unidos con todo lo que pasa en Venezuela. Lo hemos visto desde siempre. Pero bueno, en los últimos días ha sido un poco álgido el tema político, ¿no? Luego de los acercamientos que ha tenido Trump o el gobierno de Trump con el régimen de Maduro. Yo creo que es tan articulado que el embajador G. Vistoy, que es el que está en Venezuela, recordamos esa imagen de recoger la bandera de Estados Unidos, cerrar la embajada, se encuentra ahora aquí en Colombia, tienen operación acá en Colombia. Es decir, técnicamente hay una micro embajada de Estados Unidos en Venezuela operando en Colombia. Con él estuvimos incluso el día de ayer en el barrio. Mire, yo no pudiera yo opinar de la declaración del presidente Trump si hay o no hay contacto con alguna persona del gobierno de Maduro, porque no pertenezco a esa administración y no tengo esa información, evidentemente. Pero sí te diría, Sergio, en este tema, que yo sé que es ágil, que yo sé que le interesa a quienes nos escuchen y nos vean en este momento. Hay una frase muy trillada que se ha escuchado mucho de que todas las opciones están sobre la mesa. Y cuando decimos eso o cuando el presidente Trump o alguien dice eso, es verdad. El diálogo, usted puede o no puede gustar el diálogo, pero es una vía de resolución del conflicto. Ahí está nuestro hermano Stalin González liderizando con interés, con valentía esa comisión de diálogo con el reino de Noruega, buscando la manera de intermediar. Bueno, para lograr que Nicolás Maduro se vaya con condiciones y avancemos en una transición democrática y pacífica, nosotros no vamos a cerrar ninguna vía para lograr la salida del gobierno. Ahí ellos dijeron braucones que nunca se iban a parar y se dieron desfavoridos a parar tras esa mesa. Esta otra vía, Sergio, que es el TIAR, el TIAR se aprobó, ya fuimos admitidos, el TIAR abre un abanico de posibilidades militares, económicas en la región, que están avanzando a los tiempos que avanza este tipo de procesos, como es el caso del TIAR en organismos internacionales de América Latina. Está también el tema militar, Sergio, que no hemos dejado de trabajar y hay que decir que puede mañana o esta noche nuestra Fuerza Armada reaccionar, devolver la democracia de la Constitución a los venezolanos. Eso puede ocurrir hoy, mañana o la semana que viene y no hemos dejado de trabajar en eso. Esto es una gran coalición internacional que se puede lograr liderada por los Estados Unidos o por América Latina, donde se logre devolver la democracia a los venezolanos. Lo que te quiero decir, Sergio, es que se están trabajando en todas las vías, pero lo que sobre todo quiero transmitirle es que nadie puede pensar que Juan o que el presidente Guaidó y que los diputados, que hay un botón, o sea, que hay un botón que uno aprieta y listo, aprieta este botón y se va maduro y no hemos querido apretar el botón. O firma esta carta y se va maduro y no hemos querido firmar la carta. O reúnase en la asamblea, levanten la mano, aprueben algo y se va maduro. No hay algo, no hay un mecanismo que sea así. Y yo creo que hace mucho daño cuando se intenta vender esta idea de que hay un mecanismo muy sencillo, muy rápido, que fulano, mengano, prensa, no ha querido activar. Yo igual que tú, igual que todos los cuatro millones que estamos afuera o los que están adentro sufriendo la crisis, quisiéramos que se acabara ya. Pero lo que te puedo garantizar, Sergio, es que no hay un camino de apretar un botón y que nadie ha descansado ni un segundo, Sergio, en que esto no sea así y en que no logremos definitivamente la salida de esta pesadilla, que no es más que la salida de Nicolás Maduro del poder. Sí, definitivamente todos buscamos o tenemos el mismo objetivo, queremos la misma solución y ojalá fuera rápida, ojalá, ojalá que todos quisiéramos que fuera así de rápida. Y te pregunto, porque lo comentaba hace rato aquí en el programa, mucha gente pues dice, ajá, bueno, que aplauden incluso el hecho de que el gobierno de Trump tenga ciertos acercamientos con el régimen de Maduro. Pero cuando alguien, alguien del gobierno interino de Guaidó tiene algún acercamiento con el régimen, con parte del régimen, inmediatamente es criticado. ¿Qué percibes al respecto? ¿Qué comentario puedes hacernos a esto? Percibo, Sergio, que es lo que nos hace daño. Es esa política del cálculo. Si se acerca alguien del gobierno de Guaidó, o por favor, no me apellido, si está alguien González, que dirige una comisión de negociación, va y se reúne con la dictadura, bandido, sinvergüenza, entreguista, se cuadró, le dieron unos reales, entregó a la república, nos entregó a todos. Ah, pero si resulta que es el presidente Trump o el secretario Pompeo que dice que va a hablar con Nicolás Maduro. Ah, bueno, sí, es que eso es un estratega que está buscando la visión de la negociación para la transición pacífica. Eso te demuestra que es meramente algo que nos hace mucho daño, que es un cálculo político valurdo, tonto, que hace daño. Hoy lo que más necesitamos es unidad, unidad de principios, de valores y de lo que queremos todos, que es la salida de Nicolás Maduro. Yo no pretendo atacar a nadie, pero sí reflejar lo que hay detrás de las políticas de algunas personas, que ojalá estuicemos todos en la misma página, porque todos debemos estar en la misma página. Si mañana Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro va a agarrar un avión porque dio garantías y se va a donde le dé la gana, claro, bienvenido sea. Y si lo anuncian los noruegos gracias al diálogo, que va a haber unas elecciones en diciembre o unas elecciones en febrero o en noviembre o agosto con un nuevo CNE con condiciones, bueno, también habríamos solucionado nuestro problema. O si mañana hay un tema militar y hay una junta militar que diga se acabó la dictadura, reconocemos a la Asamblea Nacional del presidente Guaidó, vamos a hacer una junta de gobierno, también bienvenido sea. O sea, lo que te quiero decir serio es que no hay soluciones buenas o malas. Hay unas más traumáticas que otras. Esto me pregunto. A mí yo quisiera, que Nicolás Maduro se fuera hoy y vayamos a una transición pacífica o que fuéramos a lo que sabemos hacer nosotros, que es a elecciones, a ganar un proceso electoral, pero tampoco se han descartado las que no nos gustan o las que son menos traumáticas, porque insisto, aquí la prioridad es salir de esta pesadilla y que te agradezco mucho esa comparación donde se denota y me permite explicar cómo hay un meneísmo político en algunas acciones que insisto hacen mucho daño y que hoy ven hoy el país y nadie está para el cálculo chiquito de alguien o para las ganas de alguien de ponerse una banda cruzada en el pecho. Hoy tenemos que estar todos enfocados en ayudar a los venezolanos, en luchar por la salud y la vida de los venezolanos y sin duda alguna en salir de Nicolás Maduro. José Manuel agradecido como siempre por este contacto, por haber permitido conversar contigo, sé que bueno sigues en Colombia por supuesto pendiente del trabajo de en estos momentos del buque hospital allí en Santa Marta y bueno por supuesto de todos los migrantes venezolanos que actualmente viven en Colombia. Un fuerte abrazo José Manuel y sigue con su trabajo incansable. Mucho cariño. Hacemos una pausa amigos y en breve seguimos con más de El Día José. Ya venimos. Gracias José Manuel. Saludos.